Yo sé que millones de personas se están preguntando en este momento, ¿cómo es trabajar con Jake Gyllenhaal? El actor conocido por la obra maestra que es El Príncipe de Persia, logró que una película se fuera a la mierda de menos de cinco días. La película se llamaba de repente. La película iba a traer a Jake Gyllenhaal y a Vanessa Kirby. Ahí iba a esperar de que esto se iba a convertir en un maldito calvario. Fueron cuatro días. Dije que no duró ni cinco días porque duró cuatro días. La película se trataba de una pareja que se quedaba en una isla completamente helada. Y pues esta película iba a ser filmada por Thomas B. De Gein en el año 2021. Llegaron Jake y Vanessa, pero pues ellos traían otros planes, ¿no? Este Jake Gyllenhaal llegó al set y se comportó de una manera completamente extraña. Estaba filmando la película y pues un día vio agua, ¿no? O sea, vio el mar, se quitó la ropa, vio en boxers y se aventó al agua. Ojo, aquí estaba completamente la de la... Después de esto, le iban a rentar el coche para trasladarse en el set de producción. Empezó a decir y a... y a enojarse, declarando que no quería que el coche fuera rojo o fuera blanco. Jake y esta de Vanessa Kirby comenzaron a leer el guión frente a todos engrinjándolos, pero en francés. En un francés tipo Pepe Le...